Porque nosotros hay conexión. Continuamos aquí en Tu Conexión Matinal, son las 9 de la mañana, 41 minutos. Lo anunciamos al inicio del programa, es muy importante nuestra imagen, no solamente por un tema del qué dirán, sino estamos hablando de cómo nos percibimos nosotros mismos y qué imagen estamos dando al resto. Muchas personas sueñan con potenciar tal vez sus redes sociales, tener algún emprendimiento, un negocio propio, y qué es lo que estamos mostrando de nosotros. Estamos con una gran invitada esta mañana aquí en Tu Conexión Matinal. Ella es Life Coach certificada, ella realiza charlas motivacionales, siempre desde un enfoque de vida muy positivo, la vida saludable. También utiliza muchísimo el sentido del humor, que es tan importante. Estamos con Natalia Schreiber con nosotros, así que un gusto tenerte aquí, Nati. Muchas gracias. Feliz de estar acá. Así que, bueno, como bien tú decías, la importancia de qué es lo que estamos proyectando. Claro, claro que sí. ¿Hoy en día es más importante que antes le estamos dando más importancia al tema de la imagen? Yo creo que sí, porque efectivamente hoy nos mostramos mucho más. Justo que estábamos hablando hace un ratito del tema de las redes sociales. Y creo que hoy en día todos somos una marca independiente del ámbito en el que nosotros nos desarrollemos, digamos. Entonces, eso es importante trabajarlo y finalmente qué es lo que estamos proyectando y cómo queremos que nos vean. Estabas viendo las noticias, que estábamos hablando de Mark Zuckerberg y todo este impacto de las redes sociales, que me imagino como todo bien utilizado puede ser una gran herramienta. De todas maneras, nos puede ayudar a potenciar aún más todos los talentos que uno tenga a través de herramientas, que tiene que ver herramientas no solo de imagen personal, sino de desarrollo personal. Yo siempre digo que para poder potenciar lo que llevamos fuera, lo importante es trabajar primero por dentro, porque si no, no sirve. Y por eso siempre digo y utilizo mucho lo que es la imagen y la actitud, que van muy de la mano, digamos. Y precisamente estamos viendo en imágenes un poco del trabajo que tú realizas y sabemos que realizas charlas motivacionales y workshops llamado Viste tu imagen con actitud. Nati, contanos de qué se trata. Así es. Bueno, esas charlas y asesorías también personalizadas es un poco lo que te comentaba, que efectivamente trabajar la imagen es una cosa, pero si no trabajamos de manera interna la imagen... ¿Cuántas veces nos ha pasado? No sé si te ha pasado, de repente uno va por la calle y ve a alguna persona y dice ¡Ay, qué regia! ¡Ay, que no sé qué! Y de repente la vemos con una actitud como no muy agradable. Que se te despinta. Exacto. Y dice, ¡Ay, pero como que su actitud no me gusta! O nos hemos cruzado también con personas que de repente dicen, ¡Ay, que se veía tan bien! Pero después cuando, no sé, como que se veía de repente no, veíamos que era como media soberbia o pesada. Entonces, por eso creo que hay que trabajarlo de manera conjunta en el fondo con lo que es la imagen, la actitud y la comunicación. Ahora, muchos estarán preguntando ya, pero a mí no me interesa el tema de las redes sociales. Yo no quiero ser influencer. Incluso se estigmatiza la palabra influencer. Es como que hay un rechazo hacia los influencers. Primero, ¿qué es ser influencer? Segundo, ¿por qué todos deberíamos preocuparnos un poco más por este tema de la imagen que estamos proyectando en las redes sociales? Mira, yo creo que querramos o no, todos de alguna manera, el influencer lo que hace es influenciar en el entorno. De manera, algunas personas de manera positiva y otras también sabemos que de manera negativa. Pero, obviamente, todo eso tiene que ver, en el fondo, con lo que nosotros queremos transmitir. En el fondo, a mí lo que me gusta de mi trabajo como comunicadora, como influencer o creadora de contenido, que también se dice, en el fondo es poder motivar a las personas a que saquen lo mejor que tenemos adentro, trabajarlo de manera interna para que a la hora de reflejarlo puedan sentirse además cómodos y seguros. Porque de eso se trata, es un poco lo que hablábamos. No tiene que ver con las redes sociales esto, sino que en cualquier entorno en el que tú te desempeñes, es importante trabajar el desarrollo personal. ¿Cuál es tu público objetivo? Cuando tú realizas estas charlas, ¿cuáles son las mujeres que más tienden a necesitar de este servicio? Generalmente son mujeres que están, obviamente, que tienen algún tipo de emprendimiento, trabajan en algún puesto empresarial. Pero la verdad que a mí me gusta llegar a todas las personas. Mira, la otra vez, una clienta que la estoy asesorando me dice, no, yo quiero que asesores a mi hermana. Entonces me la presenta y me dice, no, ¿para qué? Si yo, no trabajo, estoy en la casa. Y ella misma le dijo, no importa. ¿Por qué el hecho de que tengamos que trabajemos en la casa, y que el estar en la casa con los niños y hacer las cosas en la casa, ¿por qué no podemos incluso estar bien en la casa? Y esto, insisto, no tiene que ver con el estar perfectamente vestido, eso no es. Es, en el fondo, buscar las herramientas, las prendas, los colores que a ti te hagan sentir bien. Una de las cosas que yo, en pandemia, me pasaba que me, amigas que me escribían, y yo todos los días posteaba como, hola, me desperté, acá estoy haciendo ejercicio, después me vestía, me maquillaba, me decía, ay, yo estoy todo el día en pijama. Y decía, perfecto, o sea, cada uno en realidad vive como quiere, pero decía, a mí me hace bien tener mi rutina adentro de mi casa y sentirme bien, el pasar por, no sé, pasar por el espejo y decir, ay, me gusta cómo me veo. ¿Por qué? Eso de decir, no, si estoy total, voy a estar en la casa, no me preocupo. No, si en realidad también es por uno mismo. Y ahora cada vez vemos más carreras de mujeres que están viéndose en la necesidad de tener que mostrarse un poco más. Y ahí también surgen muchas inseguridades, porque puede ser una persona muy introvertida también, pero tiene ganas de desarrollarse en un plano laboral y de mostrarse al mundo, pero no sabe cómo hacerlo, no tiene las herramientas ni la seguridad. Efectivamente, y por eso ahí trabajamos lo que es la comunicación. Y cuando hablamos de comunicación, es comunicación efectiva, que se escucha mucho, pero también es la comunicación verbal y no verbal, que va, lo verbal en el fondo va desde la postura, cómo utilizar la sonrisa, el tema de las manos, cómo sentarse, cómo pararse, cómo caminar incluso, porque uno de repente son cosas que, insisto, personas que no han tenido las herramientas y que al trabajarlas, practicarlas como todo, podemos desarrollarla. Y de verdad que uno dice, hay cambios increíbles. Sí, porque también hay muchas mujeres que han tenido que hacer una pausa en sus carreras, ya sea por los hijos o por motivos personales, y tienen que volver al mundo laboral. Desde el hecho de presentarse a una entrevista laboral, puede ser un tema de estrés. De todas maneras. ¿Cómo se prepara psicológicamente, físicamente para ello? Mira, yo creo que lo importante siempre, y que nosotras las mujeres somos de repente más como quisquillosas, digo yo, con el tema del cuerpo. No, que por ejemplo, lo típico, no, es que cuando voy a ir a comprarme ropa o me voy a vestir bien cuando baje los dos kilos que tengo, o no sé, me haga el cambio de look en el pelo. Y yo siempre les digo, de hecho, me pasó con una amiga, me dijo, no, le dije, a mí me encanta, por ejemplo, una de las cosas que hago es el detox de closet, porque tendemos a tener tantas cosas en el closet, y ¿sabes tú que solo usamos entre el 20 y el 30% de lo que tenemos en el closet? Sí. ¿Sí o no? Sí. Bueno, entonces tiene que ver con eso, de tener un closet consciente, de tener las prendas que nos favorecen. Y ahí es donde uno dice, bueno, la importancia de trabajar estas herramientas para que sea fácil el vestirse y el sentirse segura. Pero por sobre todas las cosas, uno de los primeros ejercicios que yo les digo es, párate frente al espejo y mírate. Ah, no, pero si uno dice, yo me miro todos los días y me lavo los dientes, pero ¿cuántas veces nosotros nos miramos frente al espejo a los ojos? Y es como, porque tendemos muchas veces las mujeres a decir, ay, no, que el rollito, ay, que no sé, que los brazos no los dan. Entonces, siempre buscamos empezar a darle una mirada más desde, pucha, ¿qué es lo que me gusta de mí? ¿Qué es lo que me gustaría resaltar? Ah, es que mis hombros, ay, qué lindos ojos que tengo. Pero mirarse, mira la mujer que soy, mira lo que he logrado, pucha, mira el camino que he recorrido. Esas cosas son las que tenemos que empezar a resignificar esos pensamientos que generalmente, digo, las mujeres, porque creo que los hombres son un poco más sencillos, más prácticos. Los hombres se miran al espejo, así, ah, la vuelta, orgullosos. Nosotras no. Nosotras no. Nosotras somos muy duras con nosotras mismas. ¿A qué crees que se deba que hoy en día cada vez estamos más inseguras, tenemos más, no sé, estímulos visuales, tal vez nos comparamos más? Bueno, hablando del tema también que es una cosa que pasó, y yo que tengo dos hijas, mujeres, también lo vivo diciendo, el tema de las redes sociales, cuando partió, digamos, ahora, era todo muy perfecto. Entonces, mostraban fotos muy perfectas. Bueno, yo cuando trabajaba de modelo incluso, se usaba mucho el tema del Photoshop, que en realidad era todo, bueno, los filtros cuando partieron también las redes sociales, ahora un poco están bajando. Sí, o sea, tú estás hablando cuando partieron las redes sociales. Cuando las redes sociales, efectivamente. ¿Hay un cambio? Yo creo que ya está habiendo un cambio. Personalmente, por ejemplo, yo trato de no usar, o sea, no uso filtros. Pero era como eso. Entonces, ¿qué pasa? Uno veía las redes sociales y veía las vidas perfectas también. El cuerpo perfecto, la casa perfecta, y es como, esta no es la realidad. Entonces, yo creo que eso también pasa que insegurizó a muchas mujeres, a muchas personas, porque veíamos eso y es como, y mirábamos a nuestro entorno y decimos, pero no, yo tengo acá estrías, tengo celulitis. Entonces, eso creo que también fue parte. Y creo que eso está cambiando, afortunadamente, porque insisto que la base es desde el aceptarse. El de verdad que si pueden hacer ese ejercicio de, de verdad, pararse frente al espejo y mirarse a los ojos es súper potente. De verdad que cuando yo en las charlas, a veces lo hemos hecho en vivo, en las charlas, y como que uno tiende, o sea, estamos con el espejo y no miramos a los ojos, no nos miramos a los ojos. Y es como, y me decían, ay, qué difícil. ¿Y qué te dirías? Delante de todos. De todos. Tienen que hacer el ejercicio. Exacto. Y es como, bueno, veo una mujer, y ahí como que uno se empieza hasta incluso como a quebrar, porque empiezas a ver a esa mujer que efectivamente todo lo que pasó, todo lo que es, todo lo que hace, y es como encontrarte contigo misma, básicamente. Y en estos ejercicios que tú realizas, los primeros comentarios que una se hace al verse al espejo, ¿son negativos en la experiencia en la que tienes? Es como que primero uno se tiende como a ir para adentro, y como cuesta, y ahí como que uno empieza a respirar, y digo, ya, respira, y realmente, ¿qué es lo que ves? Y ahí empiezan a decir, sí, en verdad tenías razón, yo cuando me miraba al espejo siempre miraba a lo negativo, pero cuando uno se ve a los ojos, realmente ve a esa persona que está detrás de ese cuerpo que nos tocó, que tenemos, y hay muchas, o sea, unas cosas sumamente valiosas, que son increíbles y que realmente tenemos que estar muy orgullosos cada uno de lo que ha logrado. Entonces, finalmente esto es un envase, y nosotros somos quienes decidimos cómo lo decoramos por fuera y también cómo lo nutrimos por dentro. Y hablando de eso, ¿qué les dices a las nuevas generaciones, por ejemplo? Porque el tema de los filtros, el tema de valorarse solamente por lo que uno se ve, que las jóvenes, las niñas, están creciendo con todos esos estímulos. Sí, efectivamente, bueno, un poco lo que te decía yo con mis hijas, trato de transmitirles que es, niñitas, esto es, esa no es la vida real, esas personas también de repente pasan por momentos que no son agradables, o que, nada, o sea, niñas, tienen una vida igual que ustedes, normal, que van al colegio, que a veces tienen días lindos, días otros que no están muy agradables, que a veces están tristes. Lo que pasa es que en las redes mostramos las cosas que es, o sea, más agradables tendemos a eso. Pero ojo con creer, sobre todo la mía, la chica, la grande ya tiene 18 y entiende perfecto, pero la chica que tiene 10, de repente, claro, es como que ve todos estos videos de YouTube de niños que viajan y que esto y que lo otro y es como, hey, no. Con ese tema del realismo en las redes sociales también se ha visto que muchas personas que tienen un contenido, que son creadoras de contenido, también aparecen llorando, contando detalles de su vida, no sé, que así se separaron, incluso pérdidas, fallecimientos de personas, los problemas personales que uno tiene y los seguidores se preguntan, ¿por qué está mostrando demasiado? ¿Cuál es el límite? ¿Es bueno hacerlo? ¿Hasta dónde? ¿O es algo personal? A mí me ha pasado, me pasa lo mismo que a ti, de repente, que veo que hay cosas que nos vamos muy al extremo, como efectivamente mostrar así como cosas ya que uno dice, es necesario. Me pasó una vez, perdón, pero era una mujer que mostró, había fallecido su abuelito y el abuelito estaba acostado muerto. Y ella lo mostraba. Y ella, bueno, hey, acá te despedimos. Y la foto con él, dijo, es necesario, ¿por qué no guardamos eso para la intimidad? Claro. O sea, despidámoslo por último, bueno, no sé, con una foto que estaba el abuelito vivo, pero ¿por qué en el...? Como toda la familia y el abuelito de verdad estaba, yo decía, no lo puedo creer. Claro. Qué necesidad. Entonces, pero también hay casos, como dices tú, que hay mujeres que han manifestado, efectivamente, bueno, también el tema de separaciones o bullying que han sufrido. Y ahí, digo, somos todos influenciadores y tenemos que ver el impacto que podemos generar. Bueno, efectivamente, ahí es donde uno, cuando hablamos, obviamente, siempre con las palabras correctas y todo, podemos llegar también a... la gente empatiza mucho, pucha, a mí también me pasó. Por eso, pero creo que todo tiene un límite. Ahora... Pero es personal. Es personal, básicamente. Sí, porque me da la sensación de que para algunas personas puede ser hasta terapéutico. Exactamente. El hacer algún tipo de descarga a través de redes sociales y después recibir el apoyo de la gente, aunque no es en el caso de todos, ¿cierto? Exacto. Porque también uno está más expuesto a recibir. Sí, sí, exactamente. Y lo otro que también es importante, sí. Y lo otro que es importante también, que nosotros también somos dueños de elegir qué es lo que vamos a consumir en las redes sociales. A mí, si veo que hay cuentas o personas que veo que no me hacen bien, no me suman, dejar de seguir y chao. Pero creo que hay gente también que es un poco masoquista y que le gusta ver. Sí. ¿O no? Sí, yo estoy súper de acuerdo. O sea, nada. Sí, sí. Chao, no cuenta. Exacto. No leo los comentarios desagradables. Pero bueno, hay de todo. Te agradecemos muchísimo, Nati. Nos gustaría que por favor hagas una invitación para que la gente te siga en tus redes sociales y también conozca más acerca del trabajo que tú estás haciendo. Así es, bueno, ahí en las redes sociales, ahí me pueden seguir como Nati Schraver. Sé que no tengo un apellido muy fácil, pero ahí lo van a dejar. Obviamente, feliz, obviamente, de contarles a través de mis redes lo que voy haciendo. Como siempre digo, tratar de, en la medida de lo posible, motivar. Esa es mi misión, que puedan todos desarrollarse personalmente a través de herramientas de imagen, de desarrollo personal. Así que ahí estoy. Y también en Mujeres que Marcan, que es un programa que estamos haciendo, entrevistando a mujeres líderes de Chile, que es un programa de verdad maravilloso que he tenido la oportunidad de conocer incluso mujeres de distintos ámbitos. Así que también los invito ahí para que lo vean. Qué bueno, Nati. Gracias por estar con nosotros. Natalia Schraver, aquí en Tu Conexión Matinal. Te deseamos muchos éxitos. Muchas gracias. Y esta es tu casa. Hacemos una pausa. Los invitamos a quedarse porque tenemos más para todos ustedes aquí, en Tu Conexión Matinal. ¡Gracias!